Y esto es Twins Music Group No sé qué diablo me diste, pero olvidarte no puedo Esa mirada tan tierna y ese cuerpecito bello Adoro cuando me besas, cuando acaricias mi cuerpo, cuando me dices te quiero Lo nuestro sé que es prohibido, pero dejarte no puedo, lo siento mucho mi cielo Sé muy bien que tengo dueña, que no está bien lo que hago Pero si tú así lo aceptas, yo también soy antojado No te llamaré mi amante, es un término barato, serás mi amor escondida Hasta que vence el contacto vamos a pasar, hay que disfrutar la vida Y sin preocupaciones chiquilla, hay que disfrutar la vida Conmigo, Luis Barrasa No pidas explicaciones, solo goza del momento En una relación perfecta, sin reclamos y sin celos Como ya lo platicamos, con pasión nos entregamos y en un vice en este juego Le daré morir la suerte, yo me preso y tú te prestas, vamos a empezar de nuevo Con una de tus caricias, se alborota mis sentidos Tenerte es una delicia, y disfruto estar contigo No me importa cuánto dure gozada y mientras me ocurre vuelvo a quitarte el vestido Soy tuyo en este momento, eres mía, yo lo siento, ven acuéstate conmigo La mi casa, eres mía, yo lo siento, ven acuéstate conmigo Gracias por ver el video.